Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de hoy vamos a ver una aplicación que te ayudara a la decisión de la compra de tu dispositivo de la actualidad Por que? Porque esta aplicación esta totalmente gratis y es buenisísima esta aplicación, mírala hasta el final de lo que te explico y es muy sencilla Si quieres solo mira el nombre y descargala pero es completa esta aplicación, vamos a ver por que Pues bien esta aplicación tiene de todo, esta totalmente gratis en la Play Store, puedes descargarla o si no aquí en la descripción También puedes buscar el link para que vayas directamente a tu descarga Esta aplicación te ayuda a decisiones, te muestra los datos más curiosos actuales de la tecnología de los móviles Y te muestra ciertas historias de los móviles que se están dando en videos, en artículos que vayas a las páginas de internet como lo estás viendo Y ahí también tiene todos los modelos que tu puedes elegir, los modelos favoritos que tu desees de tus dispositivos para tenerlos en un apartado de favoritos Y como puedes ver es la cantidad de dispositivos y es lo bueno que esta aplicación ya está inculcando lo que son dispositivos móviles chinos Como Xiaomi y las marcas más conocidas no están el Vernor ni otras celulares que están en la actualidad Esta es muy sencilla porque tu puedes consultar un dispositivo a ver si está en la aplicación pero la mayoría, la mayoría ya está Esta aplicación para Latinoamérica te sirve mucho ya que puedes comparar con los dispositivos que más se venden en Latinoamérica Ya que hay un poco de dificultad que los dispositivos chinos vayan a Latinoamérica pero igualmente para España también les va a servir mucho Porque en España si se corren mucho los teléfonos chinos entonces también están inculcando eso de ahí Y como pueden ver también si tu buscas un dispositivo tienes dos secciones en la que se llama Stories Y puedes buscar todo acerca del dispositivo que tu buscaste a partir de su unboxing, review y ciertas cosas que sean sobre actualizaciones Todo, todo referente a ese dispositivo Y también en las especificaciones vas a encontrar de todo, incluso desde que batería utiliza, desde que día salió, estuvo disponible y todo eso Lo mismo es para comparar, la parte de arriba sería para buscar el dispositivo que tu estás buscando Y en la parte de abajo sería para que tu compares un dispositivo con otro dispositivo y veas que beneficios tiene Ahí te indicará desde pantalla, procesador y lo mejor de todo es que apenas sale un dispositivo ya te lo botan Y si no tienen los datos los dejan en blanco hasta completar Digamos este video yo lo hice hace mucho tiempo, atrás de una semana puede decir, sino que yo programo mis videos para que se suban poco a poco Lo cual entonces en ese momento se hablaba del rumor del iPhone 7 Y en ese momento yo me puse a consultar iPhone 7 con un Note 7, S7 y no tenía lo que era el procesador Indicaba que utilizaba un A10 pero no utilizaba que procesador O sea, no decía que procesador utilizaba, eso lo vamos a ver a continuación del video Y como pueden ver yo estoy comparando lo que es de Samsung El S6 con el S7 que no tiene mucha diferencia Y ahí les indicaba sobre las cámaras y todo Asimismo como les dije, esta aplicación está muy completa, les va a ayudar de mucho Aparte que los puede convencer con sus artículos y videos que están referenciados a ese dispositivo que ustedes buscan Asimismo ustedes pueden entrar a artículos para que ustedes se quiten de dudas que es lo que está en la actualidad Si tú quieres estar al tanto de lo que es dispositivos móviles Pues esta aplicación te va a ayudar mucho Y no es que se concentre en un solo YouTuber Sino que saca de varios canales de YouTube para que tú puedas ver los mejores videos Las mejores explicaciones, aunque la mayoría puede ser en inglés Pero ya todos estamos aprendiendo inglés Y los artículos también los vamos a encontrar en inglés y en español En lo cual no debemos perjudicarnos Ya que todo esto va a ser muy entendible Y casi a la mayoría de todos se van por ver imágenes O por ver lo que son las especificaciones del procesador y todo eso Como lo vamos a ver ahora Y esto nos indica desde el sistema operativo Como les dije Y si tú quieres ver las imágenes completas de los dispositivos Tú le das click y te muestran de todos los lados perfiles De arriba a abajo Todo el diseño completo Para que tú tengas esa decisión de decir que celular me compro Para que tengas una opinión dupla Aparte de lo que dicen los YouTubers Tú vas a tener tu propia opinión Y con esta aplicación no va a haber opinión que interfiera en tu decisión Sino que tú vas a analizar todas las estadísticas que te diga aquí Pero no te digo que te confíes todo Sino que también hay experiencia que tienen los YouTubers Y prueban celulares y te dicen tal cosa Pero esto sería un aporte muy 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 bueno Para que tú también la descargas y no pierdas nada de tiempo con esta aplicación Tú solo la tienes y pum te pones a comprar Sabes que con este teléfono parece que me voy a quedar Esto tiene, esto no tiene Y bla 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 Muy bien amigos espero que les haya gustado sobre esta aplicación Puede que mis suscriptores ya la hayan conocido por otra parte Pero los suscriptores novatos no lo conocen Hay mucha gente que no conoce y necesitas estas aplicaciones Por favor compartanla o díganle eso amigos Para que ustedes puedan buscar su celular ideal con esta aplicación web Amigos pues sin nada más que decirles Nos veremos en un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima